Para ustedes, los medios de comunicación, comentarle a la población, decirles que el flujo continuo no es alta velocidad, o sea, es velocidad moderada. El segundo anillo es para circularlo a 60 kilómetros por hora como máximo. Tenemos dos puntos, precisamente, donde circulan a mayor velocidad, que es en la curva de la universidad, en la colonia Curtidores, y también, ya una vez que abrimos el puente de la México, en Casablanca también se presentan estas velocidades altas que ocasionan accidentes. Nosotros tenemos todos los señalamientos, pero desafortunadamente el conductor no lo respeta. Entonces, yo creo que sí es muy importante que en esta, sobre todo el segundo anillo, que es la vialidad más importante de la ciudad, por el flujo continuo, por la cantidad de...